Bien, estamos en vivo allí con nuestro móvil, tal como lo venimos anunciando hace algunas horas ya, van a reforzar la seguridad en la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional entonces enviará más gendarmes para custodiar el gran Buenos Aires. Allí van a estar presentes, ahí lo estamos viendo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, también el ministro de seguridad Arturo Purichel y su par Ricardo Casal, justamente en el marco de este acuerdo entre el gobierno nacional y las fuerzas de seguridad para custodiar la provincia con 4.000 efectivos más. Con motivo del refuerzo del operativo Sentinela de Gendarmería Nacional en el conurbano bonaerense, los efectivos formados serán presentados por el señor segundo jefe del operativo Sentinela, Comandante Mayor, don José Luis Martín, al señor Ministro de Seguridad de la Nación, doctor Arturo Puricelli, el acompañado del señor Gobernador de la provincia de Buenos Aires, don Darío Encioli, el señor Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, doctor Ricardo Casal, el señor Secretario de Seguridad de la Nación, doctor Sergio Berni, el señor Director Nacional de Gendarmería, Comandante General, don Enrique Alberto Satch, el señor Intendente de Lomas de Zamora, don Martín Insaurralde, y el señor Subdirector Nacional de Gendarmería, Comandante General, don Carlos José Pereira, saludará a los mismos. Agrupación atento al señor Ministro de Seguridad de la Nación, vista derecha. Buenas tardes, señor Ministro, la agrupación Sentinela, lista para iniciar la ceremonia. Buenas tardes, señor, voy a proceder a saludar a la agrupación Operativo Sentinela. Agrupación Operativo Sentinela, buenas tardes. Buenas tardes, señor Ministro. Seguidamente, entonaremos las estufas del himno nacional argentino, ejecutado por la Banda de Música de la Escuela de Gendarmería Nacional, general don Martín Miguel de Güemes. Atentos, saludo, uno. Saludos. La Banda de Música La Banda de Música ¡Gracias! 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 ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Saludo dos! ¡Descanso! El Capillán Mayor de Gendarmería Nacional, presbítero Don Rubén Darío Bonasina, realizará una invocación religiosa. ¡Astentos! ¡Firmes! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, fuente de toda razón y justicia, te alabamos y te bendecimos por el don de la patria y por esta vocación de servicio que es la impronta y a la vez el desafío que cotidianamente asume Gendarmería Nacional y anima la vida de los gendarmes. Hoy, imploramos tu bendición y tu protección sobre el personal de gendarmería aquí formado. Te pedimos que nuestro Señor Jesucristo permanezca con ellos para defenderlos, vaya siempre delante de ellos para guiarlos y detrás de ellos para protegerlos y que la Virgen de Luján los ampare siempre. Por último, Señor, rogamos tu abundante bendición y tu paz para nuestros gobernantes, para nuestro director nacional de gendarmería y su Estado Mayor, los gendarmes, sus familias y el pueblo argentino. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación, hará uso de la palabra el señor director nacional de gendarmería, comandante general, don Enrique Alberto Sáchez. Señor ministro de Seguridad de la Nación, señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, señor secretario de Seguridad de la Nación, señor secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Martín Izaurralde, intendente de Loma de Zamora, señor subdirector nacional de gendarmería, comandante general, comandante general y el Estado Mayor General de la Fuerza, gendarmes, hombres y mujeres. El Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto a la afectación de efectivos de la fuerza para reforzar la seguridad ciudadana en el marco del operativo Sentinela en el conurbano bonaerense. La responsabilidad confiada a esta conducción significa una vez más el reconocimiento al prestigio e imagen institucional, como así también la confianza depositada en la institución para el cumplimiento de la misión encomendada. En ese contexto, este nuevo contingente convocado para conjurar las distintas situaciones delictivas que se produzcan en materia de seguridad ciudadana deberá acudir para cumplir con las obligaciones del servicio, convencido e involucrado de la importancia que reviste su aporte como funcionario público. La misión encomendada constituye un doble desafío, tanto para el personal que concurre a reforzar el dispositivo de seguridad ciudadana en el ámbito del conurbano bonaerense, como para los que permanecen en destino, quienes deberán redoblar el compromiso consigo mismo, con su elemento de revista y con la institución, en pos de lograr los más exitosos resultados de la misión y así atenuar las consecuencias de la disminución temporaria de los recursos. El personal asignado al protagónico rol debe imbuirse de las funciones prevencionales y procedimentales a desempeñar, ya que esto constituye un hito fundamental para afianzar las actividades que desarrolla la fuerza en el marco de la seguridad ciudadana, recurriendo para ello a la experiencia y solvencia del personal de mayor antigüedad. La confianza depositada por la ciudadanía es un baluarte que debemos sostener y acrecentar. De allí la importancia de ejecutar las acciones proactivas, ajustadas siempre a derecho, actuando con mesura y corrección, con respeto, pero con energía, teniendo siempre presentes los valores éticos y morales que caracterizan al gendarme y a su vocación de servir. Por último, reclamo al personal de mayor jerarquía convertirse en líderes natos, inculcando en todo momento a los jóvenes suboficiales y gendarmes dichos valores fundamentales, responsabilidad, honestidad, lealtad, sacrificio, hombría de bien, entre otros, los cuales se encuentran expresados en el decálogo del gendarme y son la piedra angular del prestigio alcanzado que enmarcan 75 años de vida institucional. Muchas gracias. Seguidamente, hará uso de la palabra el señor Secretario de Seguridad de la Nación, doctor Sergio Berlí. Filmes. Señor Gobernador, señor Ministro, señor Intendente de Loma de Zamora, señor Ministro de la Provincia de Buenos Aires, hoy aquí en esta Plaza de Armas están formados más de 5.000 custodios de los valores que nos enseñaron los gauchos y el general Martín Miguel de Güemes. pasaron muchos años. Estoy convencido que esos valores aún siguen intactos y como muestra de ello es el respeto y el cariño con que cada uno de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires ejercen cada vez que ven pasar una patrulla de gendarmería. no tengo ninguna duda que la misión a la cual hoy comenzamos reforzando el operativo Sentinela no va a ser más que otro acto de servicio que va a culminar con el éxito del cumplimiento de la misión como solemos hacer permanentemente. camaradas gendarmes para este soldado es un honor poder conducirlos a ustedes y a todos los integrantes de la Fuerza de Seguridad combatiendo el delito a lo largo y a lo ancho de nuestra geografía y particularmente en este escenario que por sus características los hace especial el conurbano bonaerense. Así que voy a reclamar de cada uno de ustedes lo que permanentemente muestran en manera cotidiana el valor y el coraje el espíritu de sacrificio el desprendimiento de los afectos de la familia que han quedado atrás y estoy seguro que durante estos 45 días que dura el relevo de cada uno de ustedes pondrán lo mejor. Así que agrupación Sentinela subordinación y valor muchas gracias. Seguidamente hará uso de la palabra el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires don Dariel Scioli señor ministro de seguridad de la nación a través suyo quiero hacerle llegar en primer lugar a la señora presidenta de la nación nuestro agradecimiento por este esfuerzo que hace el ejecutivo nacional en recursos humanos en logística en inversión para poder reforzar de esta manera la prevención y la lucha contra la inseguridad. Agradecer al señor secretario de seguridad Sergio Berni por el permanente compromiso y acción que se lleva adelante en forma coordinada con nuestro ministerio de seguridad y justicia en el operativo Celeste y Blanco y tantas otras demostraciones de compromiso y de responsabilidad para enfrentar este flagelo. Señor comandante general de gendarmería a través suyo agradecer a cada uno de los integrantes de esta fuerza que a partir de su vocación de servicio hoy asumen de acuerdo a las instrucciones impartidas un nuevo desafío. Estamos enfrentando a diario estas mafias del crimen organizado delincuentes que parecen estar dispuestos a todo. Le disparan a una mujer embarazada le disparan y matan cobardemente a un señor porque no se tiró al piso sorprende cuando una familia regresa a su casa después de trabajar cuando está por ingresar a su hogar a compartir con sus chicos y allí se producen situaciones lamentables. Esto nos exige como Estado reforzar con todo lo que está a nuestro alcance para poder avanzar en la lucha contra el delito uniendo esfuerzo no solamente la nación y la provincia sino también como está ocurriendo en municipios y quiero agradecer en este marco a Martín Isaurralde en nombre de todos los intendentes del Gran Buenos Aires su presencia y su compromiso con este objetivo. también pidiendo una vez más que dentro del funcionamiento del Estado de Derecho y la responsabilidad de cada uno de los tres poredes porque seguiremos con toda nuestra acción del Ejecutivo seguiremos impulsando también los cambios en las leyes vigentes para ir readecuándolo a esta lucha contra la droga y también al desarme. Pero es muy importante que también el otro poder el poder judicial aplique en el marco de su responsabilidad institucional con la mayor rigurosidad y limitaciones las penas vigentes. De esta manera podremos ir cumpliendo la expectativa de nuestra sociedad de tener una provincia más segura y más justa. Muchísimas gracias por este esfuerzo esta vocación de servicio y este acto patriótico en nombre de todas las provincias de Buenos Aires. Muchas gracias. Seguidamente y para referirse a la presente formación especial con motivo del refuerzo del operativo Sentinela de Gendarmería Nacional en el Conurbano bonaerense para uso de la palabra del señor ministro de seguridad de la nación doctor Arturo Puricelli. señor gobernador de la provincia de Buenos Aires don Daniel Scioli señor intendente municipal de Loma de Zamora don Martín señor ministro de la nación señor secretario señor secretario de seguridad de la nación doctor Bermi señor ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires doctor Casal señor jefe de la gendarmería nacional comandante general Enrique Satch señores jefes oficiales jefes suboficiales personal de gendarmería nacional nos encontramos hoy en esta formación de la agrupación operativo Sentinela de la provincia de Buenos Aires en el marco de lo que es una continuidad de la política de seguridad del gobierno nacional continuidad de una política que se inicia allá por el 2003 con el presidente Néstor Kirchner y se continúa con nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner política que significa que esta institución en la cual hoy nos encontramos desde el 2003 a la fecha ha crecido en personal un 90% es decir tenemos casi otra gendarmería de aquella que nos encontramos en el 2003 y también por cierto tenemos otra gendarmería en el marco del equipamiento y de la tecnología con que se ha dotado a todas las fuerzas de seguridad y policiales provinciales nacionales decimos que creció nuestra gendarmería nacional también creció en un 35% la policía federal en un 34% la prefectura nacional se creó la policía de seguridad aeronáutica que hoy tiene más de 4 mil efectivos se las dotó con tecnología de nueva generación se pasó de un presupuesto existente para la fuerza de seguridad federales en el 2003 de 2 mil 960 millones al presupuesto que estamos ejecutando en este año 2013 de 25 mil 900 millones esto no es una política espasmódica en el marco de alguna circunstancia especial como algunos pretenden referenciar esto es una política consecuente a lo largo de 10 fructíferos años de trabajo no he sido yo como ministro de seguridad el que tuvo la responsabilidad de llevarla adelante ha sido el entonces presidente Néstor Kirchner y la hoy presidente Cristina Fernández de Kirchner quienes decidieron poner todos estos recursos para luchar en la conjuración del delito y para paliar el flagelo de la inseguridad de nuestro pueblo hoy muchos de ustedes aquí formados están ante un escenario nuevo que en el marco de nuestra política de seguridad pretende ser una constante nosotros queremos tener nuestros hombres y mujeres afectados a la seguridad ciudadana en el máximo nivel de capacitación posible y por eso es que esta circunstancia transitoria rotativa que se está haciendo para enfrentar los distintos operativos diseñados por nuestra secretaría de seguridad en concomitancia con los gobiernos provinciales hoy estamos reforzando el operativo sentinela así como estamos manteniendo el operativo vigía el cinturón sur y estamos manteniendo la totalidad de los objetivos estratégicos que tienen todas nuestras fuerzas de seguridad y en especial nuestra gendarmería que nadie se llame engaño y que nadie confunda a nuestra población ustedes lo conocen bien vienen algunos de destinos muy lejanos de nuestra frontera pero saben que todos los objetivos estratégicos de nuestra frontera que cubre nuestra gendarmería nacional están cubiertos adecuadamente sin perjuicio del personal afectado a distintos operativos especiales en nuestras fronteras tenemos en relación al 2003 más de 10.000 efectivos más de los que contaba la argentina en el 2003 entonces que nadie se preocupe y mucho menos pretenda alarmar a nuestra población en el marco de campañas políticas pretendiendo decir que estamos descubriendo un objetivo cubriendo un objetivo a expensa de descubrir otro nuestras fronteras en el marco de la gendarmería nacional están adecuadamente cubiertas de todos ustedes como bien les reclamó el secretario de seguridad a cuyas órdenes y los jefes de la gendarmería en concordancia con las autoridades de la provincia de buenos aires van a operar en este distrito donde por cierto no van a tener menos riesgos o más riesgos de los que tienen en sus objetivos normales sabemos lo que significa la lucha contra el contrabando el narcotráfico en la frontera sabemos la lucha contra la inclemencia y los medios con que se tienen que movilizar acá es otro escenario que les va a permitir ejercitar las capacidades para las que han sido entrenados vayan con inteligencia y haciendo uso de esas capacidades no se le van a exigir actos de heroísmo trabajamos en función por sobre todas las cosas de la prevención y por eso estamos seguros que van a colaborar adecuadamente en mitigar los índices de inseguridad en las zonas operativas donde les toca actuar señor gobernador como dice un viejo refrán cuando golpeó la puerta de nuestra presidenta requiriendo apoyo para trabajar en la inseguridad siempre contó con una respuesta en este último tiempo y a la luz del programa federal de colaboración con las provincias usted estuvo muy diligente el viernes la presidenta firmó el programa federal de colaboración con las provincias en seguridad el lunes ya estaba recibiendo en mi despacho el reclamo de colaboración en el marco de ese programa y hoy le digo con toda satisfacción que me da integrar un gobierno que tiene verdaderas respuestas acabo de firmar el día de ayer viernes la resolución del ministerio de seguridad por el cual se le transfieren 85 millones de pesos para que usted pueda adquirir las 700 unidades móviles que requiere y por cierto también tener una herramienta más para seguir luchando en el marco de la política que tiene su provincia en la lucha contra la inseguridad como lo vienen haciendo con tanta efectividad en este tiempo por eso quiero terminar convocándolos a todos a hacer de la seguridad un compromiso real y verdadero y no un motivo de campaña electoral atentos descanso el ayudante del segundo jefe del operativo sentinela primera de feres don Aquiles Acevedo pronunciará el decálogo del gendarme fin mes tengo el honor de ser gendarme soy correcto porque el ejercicio de mi función debe ser irreprochable soy enérgico para no ceder en el cumplimiento de mi responsabilidad soy disciplinado porque en la disciplina está fundado el orden y el respeto mutuo soy soy leal porque sin lealtad no hay hombría de bien soy cuidadoso de mis armas y de mi equipo porque ellos son patrimonio de la nación confiados a mi custodia soy soy constante sentinela para vilar por la soberanía nacional proteger la democracia el cumplimiento de sus leyes y defender los derechos de todas las personas soy presencia viva en toda la geografía del territorio patrio y en cualquier lugar del mundo en misión de paz y mi mayor satisfacción es el deber cumplido soy patria ley y derecho soy un gendarme es decir soy una persona de bien y el señor segundo jefe del operativo sentinela comandante mayor don jose luis martín informará el señor ministro de seguridad de la nación doctor don arturo puriceli que la presente formación especial ha finalizado